... los A.D.F son esto ahí me tiraron la... mugre, muñeco boludo ¡No! 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 ¡Culeado campero! ¡Extra! ¡Suscríbete! voy a morir, voy a morir, voy a morir me falta uno huyale tome que tombo en la escalera oh esta en la escalera disparandole watch out aguantalo me pebe loco clavo 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 Ah, viejo, ya se lo creen, que ando de verdad, venga Tenia que venir pronto, vuelote, vuelote uno de ahi, vuelote manda uno, vuelote Entra vaya uno, boludo Andate uno, donde vas? Chucha, nada Manco este Tenia que venir pronto, mano Otra va otro Justo que lo no quiere decir que le gato Viene subiendo Ese mismo fue el que me cago Tiene que irer, cuando va a ser Tiene que ser el armario